Hola amiguetes, aquí Ernil H en un nuevo vídeo del The Last Days of the Therich con Turambar, nuestro gondoriano de Mainas Tirith y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso del capítulo anterior, si recordáis comenzamos aquí en Pelargir, de acuerdo nos acercamos al campamento Hadrim, donde estaban luchando todos nuestros generales con uno de sus generales les vencimos y bueno, de repente estábamos hidrando el campamento y ¡pluf! salió así, arrasado, o sea no hubo asedio no sé muy bien por qué ha ocurrido, pero el caso es que sí, en fin, luego seguimos a Imrahil y demás compañía que subía para acá, por aquí por Isilien, por aquí nos enfrentamos a unos comandantes de Khan y ahora resulta que Imrahil y todos estos están más o menos por esta zona aquí central, metiéndose caña con gente de mordo de acuerdo, yo vine para Caos Zilat a guardar, bueno, hago así el resumen porque bueno, como sabéis ayer no subí ningún vídeo, me fue imposible, totalmente imposible grabar, así que, pues eso ha habido un día ahí sin vídeo en el canal, pero bueno, que tampoco pasa nada, ¿no? lo he dicho, aquí vine a guardar, así que vamos a ir para allá, hay muchas partes pequeñitas una patrulla Rojirin de 49 y bueno, creo que más partes de estas pequeñitas también se estaban uniendo así que, bueno, vamos a ir para allá a ver qué sucede vamos a ver si la Rojirin nos pudiese seguir, bueno, no nos va a seguir vamos a ver, porque yo recuerdo que estaban más o menos por allí ahí están, se han huido más rivales y bueno, y la cosa queda 508 a 525 nosotros más, aparte con mis tropas que somos 88, pues le vamos a dar caña de todos modos, aquí veis las bajas, aún pone como que somos menos nosotros contra ellos un tanto extraño, pero bueno en fin, la ventaja en batalla es 0 y bueno, yo tengo aquí a Ulfas, Mablung, unos cuantos caballeros del Cidne y bueno, ahí está el príncipe Imrahil y no veo más generales aliados, puede que hayan caído ya en estas primeras tomas estos primeros asaltos del combate que nos hemos podido perder pero bueno, vamos a ver, porque bueno, ya sabéis que son aparte de estos de Khan que se han unido, son sobre todo Mordor en la caballería de Khan nos tocará un pelín en las narices pero bueno, en cuanto nos la carguemos Mordor no va a ser ningún problema, creo yo así que nada, vamos a ver el príncipe Imrahil ya se lanza al ataque, como veis madre mía, qué manera de fallar, ¿no? fallando muchísimo medio bar intentando darle a su orco en fin, vamos a ordenar todas las tropas que carguen a ver si también nuestros aliados están aquí ya cerquita, perfecto vamos a ver el príncipe Imrahil que creo que está ahí sufriendo más de lo normal el capitán Morbic anima a sus tropas le metemos un buen viaje y se va a tomar por saco básicamente vamos a meter caña a ver si nos limpiamos a todos estos enemigos y vemos a ver qué sucede con Imrahil y demás todos los generales a ver a dónde va ojalá fuese, bueno, no creo que fuese a minar Morgul, ¿no? pero bueno, sería bestial no sé si sigue en cierto orden en plan campamentos antes que digamos bases más tochas, más importantes no sé o si esto es un interatorio porque lo lógico quizás sería ir primero al al campamento de patrulla orco a los dos campamentos que hay este que hay aquí cerquita en Ithilien y el que hay también en la semi-muel, ¿de acuerdo? en su parte más oriental encima de la cenaga de los muertos y luego ya pues ir hacia Osgiliath o Minas Morgul el Morannon bueno, no sé si sigue esa forma de hacerlo o si directamente atacan de forma aleatoria al asentamiento más cercano o más débil no lo sé así que bueno poder atacar Minas Morgul podría ser una pasada eso sí ya me jodería mucho que volviese a ocurrir lo del campamento lo del campamento de Harath que no tengo ni idea he preguntado pero la verdad es que nadie ha sabido decirme por qué ni tampoco siquiera de momento de la gente que me ha contestado tampoco que le haya a ellos que les haya pasado así que no sé no sé a qué no sé por qué pudo pasar ese colapso ahí en fin el caso es que ya tenemos un enemigo menos y bueno hay que tomarlo así por el lado positivo ¿de acuerdo? aunque yo no sé a vosotros bueno, a vosotros también lo sé y a mí tenéis tantas ganas de verlo como yo de ver ese campamento habría estado muy muy chulo el asedio seguramente habría sido uno de los más bonitos pero bueno nos podemos quitar la espinita yo me las quito tranquilamente si asedíamos Minas Morgul no sé vosotros pero vamos Minas Morgul pasando el puente y tal tomando la fortaleza pues es espectacular puede ser espectacular bueno espérate yo no quiero gastar más flechas en el troll voy a meterle con la lanza bueno si se asusta la montura esta canalla pues pues no vamos a ver si ahora le doy vale ya cayó perfecto vamos a ver todos estos orcos de Mordor que sabéis que son muy débiles es el problema de Mordor creo yo que no tiene muchas tropas fuertes si por ejemplo todos estos soldados que vemos aquí ahora esos urus piqueros pero la mayoría son orcos tienen gran número de tropas pero no son muy fuertes quizás eso peca Mordor aunque bueno es cierto que hay salió una nueva actualización del mod de acuerdo yo no la he puesto ni tampoco he mencionado nada al respecto de antes porque digamos que no son compatibles los safe las partidas guardadas por lo que si instalo la nueva actualización del mod esta partida se va al carajo de acuerdo así que eso como no son compatibles pues no había dicho nada lo he dicho lo que voy a decir que digo que salió una nueva versión del mod en la que a Mordor aún lo hacían más poderoso de acuerdo se hacían a Mordor más poderoso bien que no se ha hecho cinco cambios por ejemplo es Mordor más poderoso o incluso las propias arañas del bosque negro que si recordáis todo lo que sufrimos con ellas cuando estábamos con la campaña con la partida de Ernie pues también las han hecho un pelín más débiles de acuerdo es así que las han hecho más débiles así que ahí sí que por ejemplo está bien un punto no que madre mía costaba matarlas un montón bueno prácticamente la gran mayoría de las veces encontrarnos con ellas significaba caer derrotados prácticamente siempre conocí la excepción de una o dos veces pero siempre que ocultamos el bosque negro caíamos derrotados así que vamos a ver vamos a ver por ahí queda alguno muy bien vamos a seguir haciendo asaltos a ver que sean los los menos posibles pero bueno va a costar va a costar porque son muchas tropas ya sabéis cuando hemos entrado eran casi 500 entonces nos va a costar bastante pero bueno también es cierto que aún nos costaría más si fuese en otro lugar que no es aquí como Isilien porque veis que es un mapa relativamente pequeño aunque sí que si bien es cierto que hay muchos árboles que molestan encontrarnos a esta cantidad de ejércitos como ya nos ha pasado en las propias llanuras de Gondor pues sabéis que era una locura era mucho más más bestia tardaba aún más porque estaba mucho más lejos así que bueno ya estamos ya estamos pegándole al wargo y no quitándole nada en fin vamos a ver que veo aquí muchos Urus mis aliados están cagadísimos por ahí porque vamos míralos aquí están todos tranquilamente la madre que los trajo haced algo narices los enemigos ya están huyendo como veis vamos a bajar y vamos a meterles caña uy a lo mejor me la voy a jugar mucho he bajado muy pronto con muchos enemigos cerca vamos a ver si consigo darle a aquel creo que si que le di o si no le di yo oye y mi caballo ahhh lo han matado ¿he matado a mi caballo? no estaría el cadáver en el suelo saldría bueno saldría desbocado por algún golpe o algo así porque no lo entiendo vamos a ver si nos bajamos al al enemigo que haya por aquí será un Wargo seguramente porque bueno bueno fijaros que bien ningún herido ningún muerto muy bien ninguna baja perfecto y digo esto porque no va y resulta que no le había dado justico justo a la opción de de cargar un poco más arriba así que no anda que salió solo con una tropa venga hombre no me fastidies que fuerte que fuerte solo dos lo habéis visto no tela marinera a ver si se van animando las tropas o que porque vamos fijaros el sol ahí al fondo el rayo del luz no me voy a fijar nunca en estos aspectos de iluminación del juego bueno fijaros como va haciendo apareciendo y desapareciendo la luz según los árboles está bien está bien esto no me voy a fijar nunca no sé si vosotros habéis parado a prestar atención a eso ah he clavado ah mira fijaros ahí estaban la mayoría de las flechas mías en esos arbustos con razón digo si es que no estoy matando a casi nadie vamos vamos desmonta rápido muy bien bueno perfecto ninguna otra baja muy bien vamos a ver si voy sacando un poco más de soldados nada dos cabellos de cisne y gulfas que parece que ya se ha recuperado porque creo que cayó herido no bueno mablung si que sé seguro que cayó en el primer asalto y gulfas no estoy seguro si cayó en el segundo o no ha llegado a caer y es la primera vez que sale no lo sé no estoy seguro y bueno vamos para acá seguramente hasta que no matemos a estos wargos no avancen mucho las tropas nuestras tropas aliadas así que vamos a ir primero a por uno y ahora por el otro muy bien nada ya estarían ahí hay por aquí más wargos sueltos bueno creo que ya tenemos a la infantería por ahí cargando yo voy a ordenar también a mis pocos caballeros que tengo que hagan algo y que carguen ya directamente y a dónde va aquel no lo sé bueno pues lo voy a dejar que manera de fallar espadazos por favor bueno nada un abrazo ya si eso le doy algún día de estos no madre mía que desastre bueno parece que hay muchos wargos en este asalto estáis viendo han salido bastante dicen no 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 ni no ni ni Fijaros que aunque me dan bastantes golpes, tampoco me quitan tanta vida, no es ninguna jabalina de esto de Harath, ¿no? ¿Fue? ¿De Harath o de Khan? Madre mía, el chavo del viaje, bueno, no, 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 fue la lanza del jinete de Harath, ¿no? De Khan, perdón, que me quito un puñado, me lo dijo Turin Turambarfeanor, pero me dijo 89 de daño, 59, ¿no? Algo así, no me acuerdo, bastante fue, fue una burrada, ¿eh? Nunca había recibido tanto daño, sí que es verdad que yo cuando empalo con la lanza hago mucho más, pero, uff, madre mía, menudo viaje Vamos a ver, queda por ahí un soldado, si lo veis, se están acercando todos los nuestros a por él Lo van a pillar, yo creo que ya va a caer Bien muerto, bien ahuido, una de dos Bastantes bajas aliadas, ¿eh? Fijaros, 19, aunque solamente 5 la han palmado Muchos serían de los propios wargos que pasan por encima, los arrollan y caen inconscientes O sea, seguramente muchos cayeron así Otra cosa que no había fijado del sol barra luna, que sale desde las propias montañas de la sombra Qué bueno, está curioso, gracioso Bueno, aquí sí que tenemos más soldados nuestros, caballeros del cisne Ahí tenemos más, ya podemos meter caña desde un inicio Lo he dicho, que no pillen muchos y acorralen a uno, de acuerdo, que no quiero que vayan cayendo Vamos, ahí le estamos dando caña Aquí ya no van a salir, están aclapados justo por donde quieren huir Son nuestros Por aquí quedaron wargos Y listo, sentenciado Muy bien, vamos a ver A la partida ahora la ventaja será mucha más en batalla Está bastante bien, lo he dicho, que salgamos en este escenario así pequeñito No se puede empalar bien desde atrás Hay que pegar más bien de lado Al final acabo huyendo, me parece eso más extraño a veces Suenan los golpes, no quitan nada Bueno, súper extraño Yo creo que me voy a quedar aquí con la espada Con el arco y a meter caña, de acuerdo Aquí no escapa nadie, de acuerdo Como ha parado mi golpe Madre mía cuántos son A lo mejor me he precipitado un poco y la he liado Vamos a ver No puede salir muy bien o muy mal También es verdad que ahora que lo pienso yo Conforme están ahí, si le meto con la lanza Le pegaré a varios Vamos a ver Me parece que quite mucho esta lanza Quizás no es muy buena Pero bueno La verdad que antes estaban ahí todos bien apostillados con los escudos Así conforme se estén retirando hacia atrás Les puedo pegar mejor Bueno, nivel 34 Bien, 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 bien Lo que voy a subir va a ser fuerza para poder subirme también vida No quiero caer más peces en batalla Vamos a ver el guargo este He quitado 14 No sé si le da al guargo o a un caballo Pero bueno Hay que no se ha hecho la pirula al guargo Que tío El mar listo Se ha quedado ahí rezagado Tremendo Vamos a ver Tengo más soldados Tampoco muchos más A ver si para el siguiente asalto ya Porque supongo que quedará este y otro más Ya tengo más soldados míos Porque vamos Lo he dicho Es lo bueno y lo malo que tiene esto Lo malo es que yo apenas A ver que me explique Lo bueno y lo malo De que luchemos con tantos de nuestros generales Ayudándonos Porque es eso Lo bueno es que Son muchos De acuerdo No caemos tan fácilmente Y la mayoría de las tropas que caen son suyas De acuerdo Y está bien que nos podrían echar un cable Si nosotros no somos muchos Pero lo malo es que Como mis fuerzas son las menores Son 88 en este caso Cuando hemos entrado Apenas puedo manejar a soldador dentro del campo de batalla Pero bueno Bueno Me voy a dejar ya del arco Porque es que Me parece increíble Como estaba fallando ahí En vez de darle a la pierna Estaba tirándole a todos los sitios Aunque desear Muy bien Perfecto Ninguna baja Bueno aquí Tampoco es que tenga muchos más Pero ahora ¿Qué pasa? Ahora me sacan en un escenario más grande Cuando quedan pocos Vaya por Dios Esto es ir hacia atrás En vez de hacia delante Igual que soldados para manejar Apenas tengo Veis ahí Cinco guiñetes Y uno ahí al fondo En fin De todos modos Ya os lo digo yo Los seis de caballero que somos Los cinco que puedo manejar Y yo mismo Contra esos 18 enemigos Y conforme van saliendo Tenemos Más que suficiente Además Ya salen ahí Como los veis Huyendo Canalla Canalla Creo que ahí ya lo hemos matado Vamos a cargar A por el resto Bueno bueno Fijaros este Increíble Como me está parando los golpes Si está de espaldas Es tremendo Es tremendo Yo de mayor quiero ser Como tu colega Ese me da Si efectivamente me dio Porque falle las tocadas Como visteis Ese me da seguro No estoy viendo nada Y me están quitando vida No veo nada Canallas No sé si este Este es el último Quedará otro asalto más Pero bueno Bueno si que queda uno Pero 17 tropas Sabéis que eso apenas Vamos que no son nada No son gente Y digo yo ¿Por qué tarda tanto en cargar? Bueno ya lo veis Hemos salido aquí En todo este escenario enorme Con tantos árboles Que sabéis que siempre Que sale aquí Va tan mal Menos mal Que solo ha sido Este último asalto Y con 17 tropas enemigas Y no hemos tenido que luchar Aquí la mayoría de los asaltos Porque si no Habría sido una locura La verdad es que Aunque no lo he dicho Estaba sufriendo Digo uy También cuando luchamos Aquí en Ithilien Cuando hemos luchado Contra las topas De Harad Más al sur Pero también Dentro de los bosques De Ithilien Pues salía este escenario Y yo digo Vamos Temía bastante Que saliese Menos mal Que no ha salido Así que bien Pero como veis Todo el tiempo Que llevo cabalgando Es impresionante O sea Lo lejos que está esto Bueno es una locura Ya lo veis Que mal se ve Es que se ve fatal Se ve muy muy petado Fallos de texturas Como estáis viendo Yo le pego A mis unidades Es un clásico En mi Ya me conocéis Esto va a ser así Siempre Va a cambiar Nunca Nunca A ver Que queda por ahí Queda alguno Nada Pues ahí están Todos Y bueno Ahí está Oeste de ambos Son testigos Son testigos De nuestra victoria 23 puntos De rango 5 de influencia Mi relación Con mi Miragil Sube A 66 Afectuoso Muy bien Godmog Y el capitán Morkak También Skank En huido Y bueno Yo voy a contratar Al Dithilien Y la espada Chingondoniano También Y vamos a ver Metrano de Dolan Roach También caballero de Cisne Bueno ahora Seguramente cuando salga De lo que es el combate Podré mejorar A más soldados Pero bueno Bueno ya voy cargadísimo Ahí está Puedo mejorar A más Muy bien Y ahora me toca a mi De acuerdo Me voy a subir fuerza Como sabéis que estaba haciendo Porque me gustaría subirme la vida Y de momento no puedo Como veis aquí El liderazgo Veis que tengo nivel 6 Cuando debería de tener nivel 5 Pero bueno Sale en vez de por la monificación Del Ya lo digo yo Del cuerno De acuerdo Igual que aquí también tenía De carisma 15 Y bueno El cuerno también me sube Uno de carisma Si no me equivoco Así que bien Bueno nada Mira este punto de habilidad Me lo voy a dejar De acuerdo No lo voy a usar de momento Así que Bueno Manejar prisioneros No de momento no Vale Hecho Y nada Vamos a ver Que hace Imrahil Vamos a ver si puedo hablar con él Sobre la tarea Bueno aún estoy en ello Vale Al entrenar De acuerdo A ver un concilio de guerra Y bueno Nada Me dice que estamos en campaña Que debo esperar Por lo que Vamos a ver que hace Yo es que lo veo Es que lo veo Es que mirar a donde va Mirar a donde va Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer A donde va No me digas que si No me digas que si Imrahil Ah Que alegría me está dando Minas Morgul Ha sido asediado Por el príncipe Imrahil De Gondor Aunque el abismo de Hel También por Moj El sitio de Isengar Pero bueno Aquí estamos sitiando Minas Morgul Alegría máxima Increíble esto Bueno Las puertas de Moria Está siendo sitiada Por Kelevorn De Lothlorien Uff Interesante También Moria Bueno Fijaros que estamos aquí Minas Morgul Tiene 481 soldados Más 28 prisioneros Nuestras fuerzas Las superan Bueno El más justito es Hegruin No Ahí lo veis Pero bueno Estos se despistan Por esa Caravana de suministros Yo me voy a quedar aquí Tranquilamente Con Imrahil Que sigue sitiando A ver que no se despisten mucho Aunque yo tampoco sé muy bien A ver No Esto no El inventario Bueno De comida voy bien Así que nada Seguimos pasando el tiempo aquí Tranquilamente Ya lo veis Ya lo veis Barad-Dur El Oro Dream Creo que alguien me lo preguntó En un comentario Y bueno Yo también tenía La misma duda Porque claro Vemos aquí que está Barad-Dur Que se puede seleccionar Con el cursor Y digo Pues se podrá sitiar A lo mejor cuando ya sitias Todos Los asentamientos De De Mordor Digamos que el último Después de hacer la puerta negra El último podría ser Barad-Dur Pero no No La verdad es que Barad-Dur Queda fuera de lo que es el mapa Y no puede ser Asediado Así que nada Bueno Aquí no convendría Vale Se han largado todos Y han dejado solamente A la hueste de Angbor Metiendo caña aquí No sé por qué Bueno Se han dividido más bien Así que bueno Vamos a echar Un cable aquí Mientras Inragil sigue A ver A quién ayudo primero Bueno 125 es este ¿No? Vale Vamos a meter caña aquí Primero Y luego Ya que estos son más soldados Luego cuando nos metamos Al otro enfrentamiento Con las tropas estas De Mordor De suministros Pues Estos vendrán a ayudar Incluso a las propias Fuerzas Rohirrim También podremos ayudar Yo creo que también No sé muy bien El tiempo que llevo De capítulo No creo que lleve mucho 15-20 minutos A lo mejor No sé No lo sé En fin Yo también estoy pensando Ahora que digo Por ejemplo En estos tres grupos Que hay aquí En enemigos Hacerlos todos Matarlos Coger quizás Más suministros Desde Ohiliat Dejar Todas Todos los recursos Que tengo De hierro Y demás Menos Quizás Los siete De acuerdo Los siete Que tengo que Y prepararnos para el siguiente capítulo Que puede ser el sitio De minas Mordor Hay que estar atento A las fuerzas de Mordor Que no van a dejar tan fácilmente De que sitiemos uno de sus asentamientos Que los asediemos Y también a las fuerzas de Kang Que pillan muy cerca Están muy cerca Que sin duda Pueden venir a echar una mano Aunque bueno Si bien es cierto Que al final del capítulo anterior Les dimos caña a dos generales Y algunas tropas sueltas Ahora en este mismo capítulo De hoy Están aquí cerca Y están Aún Están ahí No hay que darlos por muertos Ni por débiles No hay que confiarse De acuerdo Bueno ya sé que tengo aquí Un orco pegándome Pero no me interesa Vamos a ver Apenas quedarán Ya Muy bien Vamos a cargar a tope Bueno bueno Veis Ahora sí que Marcho yo con mucho ejército mío Que puedo controlar Lo malo de esto Es que claro Todas Si mueren Pues obviamente mueren Pierdo tropas Pero bueno El poder controlarlos Ya hace que simplemente El combate vaya más rápido Porque ya sabéis que Los aliados siempre La mayoría son infantería Van andando Despacio Y bueno El poder sacar caballería Y ir a saco A por estos orquitos de Mordor Que bueno Que son poca cosa la verdad Hace mucho Bueno Yo me he pasado De revoluciones Hace mucho Ahí está El último con una flechita en la espalda Aquí del tito turambar Y perfecto Bueno, no puedo No puedo reclutar a nadie porque voy a tope Incluso trozos de metal Solo puedo uno Por el hueco que se me ha hecho de la comida Y bueno, vamos a ver esto donde se unen Se unen aquí Vale, pues vamos a entrar nosotros también primero aquí A por estos enemigos Luego iremos a ayudar a la caravanesa A rojirrim Bueno, fijaros que aunque están Y también se habían metido los otros generales Se ve que estarán muy débiles Porque ya veis la cantidad de tropas También he sacado bastantes tropas aquí Así que, muy bueno Vamos para allá Venga Venga Tiraco Vamos Bueno, pues me he cargado Como veis a un soldado mío Soy así Soy un as Ya lo sabéis Yo es que no discrimino Yo veo cabezas Y hago headshots A mí me da igual de quién sean, ¿no? Bueno Espero que haya Sería muy falso, obviamente Pero bueno Espero que haya sido Más bien herido Que no haya caído muerto Que no pierda una tropa No pierda un caballero de cisne Pero bueno Seguramente esté muerto Ahora lo veremos Bueno Ahí lo veis, ¿no? Heridos con E2 Por lo tanto Aquí podemos ver mejor No ha caído muerto Herido simplemente O sea que perfecto Bien por mí Tengo aún encima esa suerte De que a pesar de que le pego un headshot No lo he matado Así que Venga Vamos a ver si acabamos rápidamente Con todos estos No se deberían despistar mucho Los generales O no deberíamos despistarnos Y dejar a mi Rahil solo Allí Porque aunque bueno Aunque no he visto realmente Que hubiese general alguno En Minas Morbul Si bien había 400 tropas Creo, ¿no? O 300 o 200 y pico No recuerdo qué número había de tropas La verdad Pero bueno Podría salir algún grupo de guerra Contundente Y darle caña O Ir juntándose mucho Grupitos pequeños O ambas cosas Y el pobre Imrahil Llegar a sufrir ¿De acuerdo? Porque les lleguen generales De la puerta negra Así que hay que llevar mucho tiempo Con eso Espero que todos estos Aún un poco y demás Ahora mismo vayan para allá Porque si no Va a estar la cosa Un poco complicada Bueno, bueno Dejadad por el final Estamos aquí todos No, no Por ese orco A ver quién podía Quien se lo cargaba Mejor dicho Montaraz Del tocho Del tocho Pues Vale, pues No Porque este me hace falta Pues Uno De estos arqueros Un poco más tal Y cojo el bueno ¿De acuerdo? Bueno, fijaros Que aquí han soltado Un nuevo objeto Que no me había fijado nunca Una herramientas No sé De hecho Para qué sirve Muy bien No lo sé La verdad Herramientas Curioso Mira Lo voy a coger Lo voy a coger Por tenerla Por si Si hubiese para algo Pero yo creo Que no sirvan a nada Bueno Van a ir todos A meter caña aquí Ahora voy a ir yo también Y ayudamos A las tropas Rogirrims Que como veis Las controlo yo bastante Porque salen Veis que puedo controlar Muchos soldados Rogirrim Que no son míos Obviamente Pero Que digamos que los puedo controlar Digamos que soy el general De más rango Junto con Angbor Que está ahí Metiendo caña Es más Si no estuviese Angbor Yo controlaría a todos De acuerdo Yo controlaría A mis soldados Y a Y a los de Rohan O incluso otros Soldados de Mordo O sea De Gondor Que hubiese O cualquier cosa De acuerdo Yo no sé Si quito tampoco Con la lanza Porque cuando Estoy golpeando Así me la toma Que no sé Si arma dos manos Mis estadísticas Con el arma O mis habilidades Con el arma Dos manos Son muy malas No sé Porque Quita un poco La lanza Esta No lo sé Pero bueno Si he matado Bastante ¿No? Vamos a por aquellos Orcos Que aún están animados Ahora al inicio Del asalto Pero no saben La que le va a caer Encima No lo saben Bueno Alguno ya está Por ahí huyendo No lo sé No lo sé Bueno Fijaros que me he cargado Ese orco A través de las piernas Del caballo Es impresionante Muy bien Y bueno Ulfas elimina Al último Y sube Nivel Nivel 18 Bien para él Vamos a ver Vamos a subir A todos los soldados Y ahora iré A por Ulfas De acuerdo Vamos a ver Ulfas Bueno Antes de nada Un segundo Que controla Ulfas Es el tema De comerciar Y saquear Solamente tiene eso ¿No? Bueno Pues entonces No sé Que le estaba subiendo Bueno Va a subir la fuerza De acuerdo Y así le subo El piel de hierro Ah bueno Y claro Ya no tomas Punto de habilidad Pues eso Piel de hierro Y también un poquito Ahí la habilidad Con Con la lanza Y bueno Voy a ir a Auxiliad Oeste Vale Todos los generales Se vuelven para Minas Morgul Caballero pesado De guerra De Dolan Rush 38 35 33 39 Vale 38 35 33 39 Bueno Lo único que tiene mejor Es la carga De acuerdo Y bueno Y también la vida Que veis que es de 150 Pero bueno A mi me gusta el que tengo Que es Gondoriano a tope Y vamos a ver Trozos Un momento Aquí estos son los buenos Me dejo esos 7 Todo lo demás Lo voy a vender Por quitarme peso De encima Vale Y una vez Hecho esto Pues Compro Alimentos Vale 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 Y bueno Y voy a dejar el capítulo aquí De acuerdo No se si os habéis quedado Con ganas de más O que Pero bueno Yo creo que ya está bien Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo capítulo Pues marcharemos para Minas Morgul A ver si es suerte Y bueno Y podemos hacer que sucumba La torre de la hechicería De acuerdo Antiguamente Minas Ithil La torre de la luna Y nada Os espero en el próximo capítulo Porque puede ser apasionante Puede estar muy bien Espero que no nos llevemos ningún chasco Como con el campamento de Umbar Pero bueno Yo creo que no Soy optimista Quiero pensar que va a ser un asalto Glorioso De acuerdo Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo Nada más Un saludo de ErnilHD Hasta la próxima